Esta es la reseña del libro de N.T. Wright, el verdadero pensamiento de Pablo. Este ha sido un libro muy controversial en muchas iglesias y muchos círculos, especialmente los círculos reformados. Así que en esta ocasión vamos a ver de qué se trata este libro, específicamente su primer capítulo. La reseña del capítulo 1 habla de muchas cosas y primeramente habla de las aproximaciones al pensamiento de Pablo. Wright nos da algunas pautas de cómo llegar al entendimiento de Pablo y la primera es la interpretación que nos da Pablo ayuda a entender mejor los pasajes difíciles. Número 2. La interpretación otorgada nos ayuda a tener una mejor y coherente explicación de la situación y relación de las cartas paulinas. Número 3. Nos da una vista general para entender a Pablo sin opacar detalles pequeños. Y esto es bien importante saber qué es lo que está opacando en nuestras discusiones teológicas, en las enseñanzas paulinas. No solamente es que vamos a tener algo y nos gusta ver ciertos temas, sino que tenemos que ver a Pablo en su totalidad. Cómo estas cosas todas encajan unas con las otras. Empezamos viendo a Albert Schweitzer. Albert Schweitzer fue un teólogo alemán que después de la Primera Guerra Mundial se convirtió en francés porque se le dio parte de la tierra de Alemania a Francia. Y antes de eso él había hecho un libro, The Quest for the Historic of Jesus, o En búsqueda del Jesús histórico. Pero ya después, en los años 30, él hizo otro libro, The Misticism of Paul the Apostle, o El Misticismo de Pablo el Apóstol. Ahí él quiso hacer algo similar que lo que hizo en el Quest for the Historic of Jesus, o La búsqueda del Jesús histórico. Que él documentó las diferentes posiciones de eruditos de tiempos atrás. Y él también quiso hacer algo similar con Pablo. Pero él hizo dos preguntas, dos preguntas claves de su tesis. La primera es, ¿Pablo era un pensador griego o un pensador judío? Hasta ese entonces, recordemos que en los 1800 y parte de los 1700, entró la idea de que Pablo era un judío helenista. Así que Schweitzer pone esa pregunta. El número dos es, ¿Cuál es el centro de la teología paulina? En mi seminario, me acuerdo que esa siempre es una pregunta que siempre hacen en el examen del Nuevo Testamento, más que todo en Pablo. Siempre se pregunta, ¿Cuál fue el centro de Pablo? ¿Cuál fue el centro de su teología? Si era la justificación, si era estar en él, si era la resurrección, si era apocalíptico, etc. Es en Schweitzer donde vemos que la doctrina de la justificación no es central. Para Schweitzer no era central, sino más bien una doctrina polémica usada en dos o tres cartas paulinas. En las otras cartas no la vemos. Especialmente en Romanos y en Gálatas vemos ahí la doctrina de la justificación. Especialmente en Gálatas es para que los gentiles entren a tener comunión con los demás creyentes judíos. Schweitzer sigue también y propone cuatro preguntas vitales para el estudio de Pablo, que yo creo que N.T. Wright también lo ha tomado en serio. La primera es, ¿Dónde colocamos a Pablo en la historia de la religión del primer siglo? La segunda es, ¿Cómo entendemos su teología y la base de su pensamiento? Estas dos preguntas van bien juntas. Porque, ¿Dónde colocamos a Pablo en la historia de la religión del primer siglo? ¿Religión judía? ¿Qué parte era? Dice que es fariseo. ¿Y cómo entendemos que es su teología y la base de su pensamiento? Número tres, ¿Cómo interpretamos las cartas extrayendo lo que Pablo escribió en cada una de ellas? Esta es una cosa que siempre estamos tratando de hacer, viendo si podemos dar algo coherente de lo que Pablo dijo. Pablo no escribió una sistemática jamás. Pablo romano no es una sistemática tampoco, a pesar de que muchas personas piensan eso. ¿Cuál es el beneficio y resultado para nuestra propia vida y obra actualmente? Y esto lo vamos a ver una vez más al final de esta presentación, cómo es que Wright lo pone en sus palabras, estas cuatro preguntas vitales para el estudio de Pablo. Y si vemos también cómo es esto, este sería un buen paso para hacer hermenéutica o para el estudio bíblico de todos nosotros que estamos haciendo, en cualquier área de la Biblia. Pasemos al próximo entonces. El próximo teólogo es Rudolf Bultmann. Otro alemán, era contemporáneo de Karl Barth, él hizo teología del Nuevo Testamento y también fue uno de los que introdujo el pensamiento de que los milagros eran mitos, no necesariamente eran sanaciones, que la gente de ahora, el siglo XX, sabía mucho mejor que eso eran simplemente cosas que se creían que eran enfermedades, pero no lo eran. Pero en fin, Bultmann vio como buen luterano tres enemigos, y Bultmann vio el pecado, ley y muerte como enemigos de nosotros los humanos, pero también vio a tres amigos, y no los tres amigos de la película, sino tres amigos estos. Gracia, fe, justicia, vida. En su teología, hay una pregunta bien presente que si su teología es la versión cristiana del existencialismo o es la versión existencialista del cristianismo. Y como vamos a ver después de Keiseman, que fue discípulo de Bultmann, ellos dos vivieron las guerras mundiales, así como también lo vio calvar, y ellos tuvieron muchas preguntas existencialistas hechas a ellos. Pasemos ahora entonces a otro teólogo que es, bueno, sigamos con Bultmann, Bultmann versus Schweitzer. El problema es que Bultmann ve que Pablo sigue el helenismo. Como mencioné al principio, Bultmann aún sigue la teoría de que Pablo era un judío helenista. Lo otro es de que, dado que Pablo creía que el mundo terminaría pronto, como lo profetizaba el judaísmo, tuvo que redefinir su mensaje con ideas griegas. Disculpen ahí, tiene que decir griego, con ideas griegas. Entonces, por eso es que él tuvo que cambiar su mensaje con pensamientos supuestamente griegos. Por último, todo lo que no iba con este esquema de que Pablo era un judío helenista y que Pablo creía que el mundo iba a terminar y por eso tenía que redefinir su mensaje conforme a las mensajes y ideas griegas, todo lo que no entraba en este esquema era considerado como glosa o rasgo de su mundo judío. Ahora sí, pasémonos al próximo que es W.D. Davis. W.D. Davis, él es un teólogo inglés y él escribió el libro Paul and Rabbinic Judaism, Pablo y el judaísmo rabínico contra W.D. Davis toma otra posición. Dice, características que W.D. Davis y otros que encontraban en el helenismo también se podían encontrar en el judaísmo. Y pues disculpen una vez más, W.D. Davis no tiene, está perdiendo una N. El tema central de Davis es este. La era venidera esperaba por los judíos, esperaba por los judíos, ha llegado en Jesús, un nuevo pueblo de Dios con una nueva Torah, la ley de Cristo. Galatas 6.2 Así que Davis es el primero o no es el primero porque Davis está siguiendo a Schweitzer queriendo seguir y viendo características en Pablo que también eran judías no meramente griegas. Ahora vamos a Ernst Caseman y el nombre se pronuncia Caseman porque la A después de la K es una umlauden algo que lo pueden ver en la foto de él Ernst Caseman y cuando es una A con umlauden se tiene que pronunciar EY Caseman Él ha escrito ese famosísimo comentario de romanos es un comentario que mis profesores aún lo recomiendan leerlo no lo requieren para 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 pasar la cárase pero sí lo recomiendan que lo leamos para saber qué es lo que Caseman piensa bueno idea central de Caseman es la siguiente Pablo estaba interesado en la victoria del Dios verdadero sobre los poderes del mal y del mundo rebelde Dios en Cristo había vencido y estaba ahora implementando esa victoria mediante la predicación del evangelio segundo de Corintios 2 14 16 que ha creado un poco de malestar en ciertos círculos de Facebook más que todos los arminianos porque ahí Pablo dice que lo que venimos predicando para unos es vida eterna y para otros es muerte pero eso es lo que dice Pablo es el ser humano que trata de hacer esa victoria por sí mismo por su orgullo ellos quieren nosotros queremos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas Dios vence tal orgullo por la justificación Romanos 4 5 Caseman por su experiencia con el régimen nazi propone una lectura más política de Pablo él se opuso contra los nazis por lo tanto él empezó a hacer más énfasis de que tenemos que leer la biblia desde esa perspectiva de cómo Pablo se oponía también a su imperio y recordemos que Caseman también perdió a su hija en Argentina durante la dictadura ella es uno de los miles de desaparecidos cuando pasó ese problema militar y político en Argentina ahora pasamos a E.P. Sanders E.P. Sanders él es luterano esa foto es de una de una ponencia que tuvo en Yale y es reciente dos años atrás si no me equivoco así que así es como él se ve ahora él es el autor del famosísimo libro Paul en Palestinian Judaism Pablo y el judaísmo palestino lleva la idea central de Davis que fue su suegro más lejos aún no sólo se debe de leer a Pablo dentro de la literatura rabínica para entenderlo sino que también el judaísmo palestino incluyendo los rollos del mar muerto los apócrifos pseudo apócrifos literatura sapiencial etc así que mientras así que mientras Davis decía de que teníamos que leer a Pablo dentro de la literatura rabínica Sanders lo lleva más allá dice de que tenemos que leer a Pablo no solamente dentro de su contexto rabínico sino que dentro de su contexto del judaísmo palestino dependiendo de todas las sectas tanto y él incluye los rollos del mar muerto que son esenios y los apócrifos que son escritos por diferentes sectas judías etc siempre se va yendo más adentro de lo que se tiene que leer con respecto al judaísmo del segundo templo Sanders tiene una tesis central y esa es la tesis que ha causado grandes problemas para muchos el judaísmo del segundo templo no era una religión que abogaba que la justificación era producto de las obras Lutero se miró a él mismo luchando contra los católicos romanos porque el catolicismo decía que por obras era necesario que nos salváramos y él miraba y él definió que el judaísmo del segundo templo los opositores de Pablo también estaban abogando eso de que solo nos podíamos salvar por obras y viene Sanders y dice que no que la cosmovisión con respecto a ese judaísmo es totalmente errado teólogos protestantes han malentendido contra que Pablo se oponía y han hecho el judaísmo de su periodo en la herejía pelagiana y eso es tremendo ahora estaba hablando con muchos hermanos no, no, no ahora sino que en las últimas semanas estaba hablando con muchos hermanos bien intencionados pero me doy cuenta que ellos son pelagianos y se oponen en contra de la iglesia católica y no es que esté diciendo que los arminianos sean así que los arminianos sean pelagianos o semi-pelagianos y el término semi-pelagiano no apareció hasta el siglo XVII con la reforma pero lo que estoy diciendo sí que muchos se oponen rotundamente a lo que San Agustín Pablo enseñan de que la salvación no se gana sino que se recibe y esto es lo que Sanders habla ahora en el próximo punto lo mismo pactal guardar la ley no era para ganarse el favor o la salvación de Dios más bien era la respuesta de la iniciativa de Dios aún guardando la ley no significaba según Sanders que yo me iba a ganar mi salvación o la iba a mantener y eso es algo que Sanders como Wright dice nunca lo lo desarrolló más lo dejó así y nunca pero Wright lo ha desarrollado mucho más y Dan y otros que que sí que las obras tienen algo que ver en nuestra salvación pero que tienen que ver son trapos sucios como dice Isaías o como dice según de Corintios capítulo 5 que todos nosotros nos van a dar nuestra recompensa según lo que hemos hecho en la carne que es lo que hacen las obras y por último el judío por lo tanto guardaba la ley no para entrar en el pacto sino para mantenerse en el pacto yo esto lo oigo mucho no totalmente pero muy muy parecido a lo que el calvinismo enseña de que las obras son más bien los frutos que estamos dentro del de que somos salvos eso es lo que más o menos creía también de supuesto si aceptamos esta esta tesis de Sanders eso es lo que más o menos muchos judíos del segundo templo creían también conclusión cuatro puntos historia Wright propone que nosotros tenemos que ver estos cuatro puntos y la primera es la historia que la mayoría de eruditos ven a Pablo como un pensador judío su estatus y desempeño social también debe tomarse en cuenta esto se refiere a que que es lo que él hacía dentro de su sociedad dentro de su contexto teología aún se ve que la cruz y la justificación como el centro de la teología de Pablo se abandona la teología del quehacer exegético y esto tenemos que tener cuidado porque podemos estar haciendo mucha teología mucho hablar y no ver lo que el texto dice ahora está un pequeño intercambio con un hermano o con una persona de que no cree en la trinidad y él me dijo que no me vaya que no esté apelando o que no me vaya a las antiguas posturas o formulaciones teológicas pero no podemos desligar la teología con la exégesis las dos tienen que ir una de la mano de la otra comentarios suelen ser repositores de un estudio detallado y no declaraciones teológicas fundamentales y finalmente aplicación no echando al lado la posición clásica de que el problema principal es el orgullo y el pecado humano y la solución de la cruz de Cristo se debe ver los otros temas tocados por Pablo conclusión a Pablo en Romanos 8 que supuestamente es la sistemática de él que hemos dicho que no se lee hasta el capítulo 8 capítulo capítulo 9 10 y 11 simplemente está hablando de que los judíos aún son parte del pueblo de Dios o que aún Dios está tratado con ellos y los demás capítulos del 12 al 16 simplemente da consejos como buen pastor ese es un error ese es un error se tiene que leer toda la toda la epístola si es la palabra de Dios se tiene que leer totalmente con el significado igual así que hermanos muchas gracias por oír esta primera presentación con respecto al primer capítulo de de la primera del capítulo de la reseña yo dije que iban a ser cinco minutos a los que a los que hablé con ellos pero lo he hecho más pero espero que les ayude a visualizar más la lo que en este capítulo Entiride está queriendo enseñar y lo que la nueva perspectiva de Pablo no es tan nueva como lo podemos ver viene del comienzo del siglo 20 las propuestas que se hacen en esta en esta perspectiva no son no han venido hace 30 años aunque la nueva perspectiva de Pablo arrancó con el libro de E.P. Sanders en 1977 el mismo año en que Entiride también publicó Pablo el apóstol de la fe y el apóstol de la historia que también fue la primera vez que se dijo ese término nueva perspectiva de Pablo seguiremos con este libro leyéndolo y viendo que podemos aprender de él que Dios les bendiga y guarde le pido y le pido que si le pido se llevó se